Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And welcome po sa groundbreaking ceremony ng BASEP community. Magpalakpakan po tayong lahat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yung... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. At bilang... Gracias. 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 Gracias.